¿Cómo se siente, Roy? Me siento bien, obviamente, pues soy un poco cansado después del partido de ayer, del viaje y todo, pero ya creo que ya mañana me voy a sentir mejor y ya, pues eso, ya tomará la decisión de Chope, entonces vamos a ver qué pasa. Roy, en el plan inicial, no sé si usted lo habló con Chope, pero a lo que se veía, usted venía para sustituir a Oscar Duarte, que se marchó, ¿verdad? Pero al final de cuentas también se va a Cristo Fermenezes, entonces por ahí está la incertidumbre si va a jugar por la lateral izquierda o por el centro. Pero me imagino que ya lo habló con el Chope. Pues no hemos hablado mucho, él simplemente me preguntó cómo me sentía, sabía que habíamos tenido un partido ayer, que venía llevando un viaje de seis horas, pero no, o sea, como te digo, ya él tomará la decisión, yo las disposiciones las conozco bien, pero bueno, el que ya decía lo que lo último va a ser él, entonces yo simplemente hago mi trabajo, dispuesto a cumplir en lo que se me pide, y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tan peligroso es este Guatemala? Lleva cinco partidos sin perder, tres triunfos, no sé si ya han analizado, o no sé si usted tal vez ha visto partidos de un cat, pero ¿qué tan peligroso lo valora? Sí, los he visto, es un equipo pues, Javier Río, se ve que vienen muy serios, ¿verdad?, para este campeonato, tiene buenos jugadores por ahí, el Papa, un jugador extraño, pues Javier Ruiz y varios jugadores ahí que son interesantes, pero bueno, lo importante es hacerlo de nosotros, yo me vengo copiando hoy, así que ya veremos qué ideas alguien quiere choppe, pero creo que Costa Rica igual, va a ir a buscar ese partido, porque queremos estar ahí en Santo América. La opinión pública está exigiéndole a esta selección jugar como en el Mundial, ¿qué se le puede decir luego de haber visto los dos primeros juegos en esta Copa? Pues no, creo que la idea no ha cambiado mucho, yo lo que he visto, choppe trata de meter el estilo de él, creo que todos, pues poco a poco se van hablando, obviamente no, las cosas no, hay muchos jugadores nuevos que tienen que ir, pues ir agarrando esa idea que quiere choppe, entonces, o sea, la idea es esa, queremos ganar, sabemos que es un rival complicado el que nos va a tocar, pero bueno, queremos estar, ganar todo, así que ojalá el sábado podamos ganar el Guataguan, vamos, no, no, vamos, porque si no después no le...